Marco Aurelio y Marta, hablando del... 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 del kilometraje. Si quieres más Marco Aurelio, lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like, suscribirte al canal, compartir el vídeo y seguirme por aquí, por mi Instagram. Dicho esto, vamos a ver a Marco Aurelio, que me encanta hablar de un señor Marco Aurelio, a mí me encanta. Tanta vaina, pa' un punto de rente nomás. Listo, ahora sí. Doctora, buena noche, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También sí, doctora, por favor. ¿El doctor Marco Aurelio? Este, se ha ido a tomar su pastilla. ¿Qué está resfriado? No, no, su pastilla, o sea, su viagra. Tome asiento, doctora, que estamos con la hora allá, por favor. Ya, muchas gracias. Ahorita viene, ahorita viene. Disculpe, ¿qué tema se va a tocar hoy? Ah, hoy día se toca el tema... el kilometraje. Ah, el... ¿El kilometraje? Sí, el kilometraje. ¿El kilometraje de qué? ¿Autos? Me imagino que es de autos, sí, sí, sí. Segurísimo que es de autos. Bueno, sí, he leído un poco de eso. No me lo puedo creer, tío. Usted cree que tenga tiempo de ir al baño a retocar. Es un... Es un canal en el cual se habla de sexo... Y se piensa que es de kilometraje de coches. Es que se va a venir, se va a venir, ya verás. Ya verás. Sí, pero rapidito nomás, porque ya estamos con la hora. Se va a retocar, ¿no? Sí, voy a retocar un poco la cara. Se va a retocar a un bailar bueno en su cara, se va a retocar. Listo, muchachos, todo listo, ¿no? Vamos, ahí ya, al toque nomás. Sexo, sexo, puro sexo. ¿Qué es esto? Va a ser el sexo. Buenas noches, buenas noches. No, buenas noches, ¿cómo está usted? Ahí sí me lo harán. Soy Michael Aurelio. De lejos, por favor, señor asistente, Dios mío. Malavejez viruel. Bueno, ya sabes, llegó la doctora Martita Hitler, hermano. Ya debe haber llegado, porque estamos en la hora. Ya le explicaron el tema de hoy, ¿no? También creo que ya le contaron. ¡Kilometraje sexual en la mujer! ¿En la mujer? ¡Ay, no! Tente, retírese. Gracias. Ya vamos a salir al aire. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí, por favor, un grosso, doctor. Bueno, vamos a empezar a la disposición de la palabra. Martita, ¿cómo estás? Marco Aurelio, ¿cómo estás? Esto va a ser muy bueno, ¿eh? Disculpa a la mujer. Un poco tarde, digo, tengo unos minutos, por si acaso, pero... Marco Aurelio, lo más, ¿no? Me agarraste con mi Baldor. Muy buenas noches, amigo, de la discusión de la palabra. ¿Dónde va? Hoy hoy tenemos un tema interesantísimo. ¿Dónde está la cámara? Un tema interesante. Un tema interesante. Un día de hoy que vamos a tocar con la señora Martita Hitler. Buenas noches, Martita. ¿Para eso, no? Buenas noches, Marco Aurelio. Aprovecho para saludar a todos los... ¡Hostias! ¿Qué? ¡Animales! ¡Burros! Ignorantes de... Muy bien. ¿Por qué hace eso? Hablamos del kilometraje. Bueno, Marta, no te vas a ofender con la pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo va tu kilometraje, tu recorrido? ¿Cómo va? Espérate, espérate, espérate. Bueno, en un lugar no me ofendo para nada, Marco Aurelio, por la pregunta. ¡Ay, qué bienvenido! Y en segundo lugar, bueno, ahorita... ¿30.000 kilómetros? 300.000 kilómetros. ¡Ah! ¡300.000 kilómetros! ¡Pues qué brava esta mujer! ¡No sabía, tío! Y dime una cosa a la escuela cuando estabas... Sabía que iba a saltar algo así. Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Fue un momento inolvidable. No me puedo creer, tío. Sobre todo el primer kilómetro recorrido, ¿no? ¿El primer kilómetro recorrido? Muy bueno. Muy bueno, Tudoro. Dime... Dime, Marta, después de cuántos kilómetros te hicieron tu primer afinamiento. Bueno, normalmente cada 5.000 kilómetros, ¿no? Pero ahora cada 10.000, padre. Dios mío, pero qué brava esta mujer. Entre afinamiento y afinamiento. ¿Alguna vez te han dado una bajada de motor? Sí, ya. ¿También? Sí, yo creo que nadie se salva de una bajada de motor. Sí, pues yo me lo tuve que hacer porque ya el... Yo, tú. ...me bailaba. ¡Ni mal! ¡Se me está desperdando el muñacón! Lo que sí estoy bien preocupada es por la culata. ¿Qué ha pasado con la culata? Son muy buenos, tía. ¡No! ¡No! ¡Torcida te ha quedado la culata! Si quieres yo te la cepillo, ¿eh? ¿Qué, si no es torno? Tengo un torno que es la locura. Así que tú me pasas la voz nada más. Ahí nos ponemos de acuerdo. Muy bien. No me lo puedo creer. ¿Mierda, Marta, cómo estás del tubo? Muy mal. Muy mal. Mal, mal, mal. ¿Qué ha pasado con el tubal? No sabes cómo sufro. ¡No! Uy, con decirte que la vez pasada el tubo se me cayó a la mitad de la pista. ¿En medio de la pista? ¿Cómo no estuve para levantarte el tubo, mi amor? Sí, pues, problema. Dime una cosita, ¿con qué frecuencia te miden el aceite, Marta? Bueno, este... ¿Cómo no te vas viendo ya? Normalmente me lo hacía una vez al mes. Ya. Pero ahora me lo hago con más frecuencia. Dios mío, se me están vaciando los frenos. Todos los días, todos los días. Todos los días. Dime una cosita, Marta. Cuando te están calibrando, dime una cosa. ¿Te suenan los muelles? Bueno, cuando me están calibrando no me suenan. No, 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 no. No me suenan. ¿No te suenan? Pero yo grito como loca. Grito así, pero me jalo los pelos. ¿Qué gritas como loca? Así es. Véalo, véalo. Marta, disculpa, pero... ¿Qué pasa? Ah, se me está quemando el instrumento, Marta. Así que tú gritas. ¿Por qué gritas, Marta? Es buenísimo, tío. Bueno, grito porque si no gritas, estos mecánicos no te hacen casa. Hay que tratarlos mal para que hagan bien el trabajo. ¿Pero dónde? ¿De qué mecánico estás hablando? ¿Cómo de qué mecánico? De los mecánicos que están arreglando el carro, pues. ¿No estamos hablando del kilometraje de los carros? ¿Pero qué carro? ¿De qué carro? ¿Tú no estás hablando de ningún carro? El kilometraje de carro me han dicho que es el tema de Marco Aurelio. No, me estoy hablando del kilometraje sexual y de la mujer. Producción, por favor. La próxima vez, tráiganme a Monique Fardo. Quiero decirle, le doy tres vueltas a la tierra. ¿Cómo? Bueno, entonces, disculpa, Marta, porque parece que había una pequeña confusión. Bueno, me permitirás entonces hacer el estudio para que la gente ilustrar, para que el pueblo que conoce quede bien. Explícame. Los sexólogos y lingüistas como yo han determinado que el acto sexual dura aproximadamente ocho minutos. El promedio del coito es de 30 veces por minuto, lo que significa que en cada acto hay 240 introducciones. Si el oro en lo genital masculino tiene un promedio de 15 centímetros cuando esté en Paraguay, significa que la mujer recibe 3.600 centímetros. O sea, 36 metros de pene por relación. Si las mujeres hacen el amor tres veces por semana, y como el año, mi calculadora tiene 52 semanas, esto significa que en resumen se reciben 5.885 metros al año. ¿Esto de verdad se calcula? ¿Hay alguien que lo calcule? Se estudia de todo ya hoy en día. Se estudia de todo ya hoy en día. ¿Me aumenta entre medio kilómetro por mes? Marta, ¿qué te parece? A ver, Marta, ¿tú cuántos años tienes? Ferdinando, bienvenida. Oye, Marcorello, por favor. Pero Marta, por favor, simplemente es para ilustrarnos. Se lo calcula, ¿eh? Yo saco estas cuentas porque hago mis momentos de soledad. Bueno, esto, pasemos al siguiente tema, Marta. Tú sabes perfectamente que acaba de unos estudiosos, acuerdan de informar que el fruto del aguaje, este fruto de la selva, dice que redondía el busto y la colita. Marta, la pregunta concreta, ¿tú crees que esto es cierto, estas bondades del aguaje? Para nada, Marcorello. Yo no creo porque esto para mí es un mito de ciertas... Pestas, pistas, vímbales, 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 vímbales. Vigrantes. Dime, Marta, ¿alguna vez te has comido tacacho de plátano cabezón? No, no, no. En una oportunidad, si estaba hambrienta, me comí una cabeza. ¿Una cabeza, eh? De plátano. Ah, ya. Cabeza de plátano. Ahora, bienvenido. Dime, Martita, esto... Madre mía, tía. ¿Cómo tendrías ningún problema? ¿No crees en estas cosas, estas... Para nada. Estas leyendas. Son tonterías. Sí, sí, calcula, según Google. ¿No crees que aumente el busto en el trasero? Para nada. Gente ignorante, piensas. ¿Estás seguro que no te necesitas un... De ninguna manera. Una cosa... Una revisión. No tú sabes que la cosa está... Maravillosa. No necesitas... No. ¿No crees en este mito? No, para nada. ¿No tendrías ningún problema en tomarte un sorbo de aguaje, entonces? Luz y Ángel, bienvenido. Muy bien, señor... ...ordinador. Marcurello. Aquí está, para hacer una prueba, ha llegado un traguito de aguaje en la selva. Ya. A ver si es cierto, si crees el busto, no el trasero. Vean. La, 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 la... Eso. Bueno, la doctora Marta Hitler me ha empujado su aguaje, según ella no hay ninguna reacción física. Así que... ¡No, no! ¡Marta, Dios! Parece la Yuli Pinedo. Mar... ¿Qué pasa, Marco Aurelio? Marco Aurelio, pero por qué ahora... Porque dice que no lloran nomás... Venga, acá, venga, Marta, venga... ¡Oh! ¡Oh, chihuahua! ¡Qué bueno, tío! Me ha gustado un montón. Me ha gustado un montón, lo digo en serio. Son los mejores. Marco Aurelio y Marta son los mejores. Es uno de los sketchs que más me gusta, lo digo en serio. Espero que a ti también te guste. Si es así, lo único que tienes que hacer es darle un buen like, suscribirte, compartir el vídeo... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y, por cierto, sigues por aquí, que siempre se me olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!